Hola, soy Shoshy Levi, vengo de México. Quiero compartir que me siento extremadamente afortunada de poder estar en este viaje. Es un viaje que me llevó en un momento adecuado de mi vida. Yo creo que todas, como mujeres, tenemos procesos. Cuando llega y fluye es que es para uno. Agradezco realmente el momento de poder compartir con tanta mujer, con sentir una energía increíble, de poder compartir historias sobre lo que cada una como mujer compartimos. Más que nada es sentir la energía y la fuerza para poder cambiar de una manera primero personal. Y sabemos que todo, como mujeres, es todo lo que podemos lograr. De verdad es que creo que podemos lograr mucho. Somos mujeres con muchos conocimientos, con ganas de crecer, ser grandes en esta vida. Y les deseo a todas que las bendiciones que yo siento de parte de todos ustedes hacia todas, se les regrese a todo con bien. Todas esas experiencias, estas pasiones, estas conmovedoras, historias, me llenan realmente el alma. Me siento muy emocionada de estar en este viaje. Me siento muy agradecida. Y estar en SWAT, quiero transmitir de veras que yo conozco a Israel. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de vivir en él. Pero jamás he tenido el conocer a Israel de esta manera. Me hace grandiosa. Me hace ver por primera vez a Israel con otros ojos. Ver mi papel como mujer. Como mujer judía. Mis responsabilidades y obligaciones ante mí misma. Ante mi casa. Ante mi comunidad. Y ante el mundo. Ojalá todo esto en mí pueda trascender. Y podamos lograr cambios grandes con esta fuerza que estamos viviendo. Realmente agradezco a todas ustedes, mujeres, que organizaron esto. Que tuvieron esta capacidad de ver mucho más adelante esta visión de lograr grandes cosas y lo están haciendo. Que siempre tengamos alguien más de enseñar a alguien a otra persona. Y cada día ser mejor. Con que cada una de nosotras hagamos un poquito, estamos veganas. Hagamos todas un poquito más de lo que estamos acostumbradas para seguir adelante. Y podamos hacer un mundo mejor con toda nuestra energía que tenemos como mujeres. Gracias y Dios bendiga a todas. Gracias.